Campana sobre campana, y sobre campana una, asoma que a la ventana, verás al niño en la cuna. Pocas tradiciones más alegres y entusiasmantes de Navidad como ver al coro de los llamados Toribianitos. Es un coro de niños, varones, que llevan el nombre de la Escuela Externado de Santo Toribio, y que fue creada en 1971 por Monseñor Óscar Aquino, que está con nosotros, fiel a su trabajo, 52 años después de haber creado este coro. Monseñor, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en RPP. Me da gusto de estar con este programa, y realmente porque siempre, gracias a también a ustedes, los niños pueden ser conocidos. Nos alegra muchísimo, nos alegra muchísimo conocerlos más, ya los había visto, pero son alegres, son disciplinados, niños tienen un espíritu de cuerpo, están comprometidos con su coro. Dígame una cosa, en general, ¿por qué es bueno cantar? ¿Por qué es que todos los niños deberían aprender a cantar? Y que no les pase como me pasó a mí en la escuela. No, tú no eres malo para cantar, tú no vas a hacer coro. No, yo creo que son dones que Dios da, por supuesto, pero que podemos utilizarlos bien para formar a los chicos. Yo, por supuesto, soy sacerdote, y para mí no es un fin que canten. Para mí es un medio para que ellos conozcan a Jesús y después lo puedan alabar. Creo que Jesús nos trajo el amor, que es lo que ahora estamos necesitando y tal vez lo hemos perdido. Por eso es que Jesús, en este tiempo que viene, nos ayuda a que sintamos lo que Él nos dejó, que es el amor a Dios, pero también el amor a nuestros hermanos, el poder dar lo que tenemos. Muchas veces creen que es solo lo material. Yo les digo a ellos, ustedes tienen dones que Dios les ha dado de poder cantar. Y eso pueden regalarlo, que lleva alegría y paz a la familia. Ese es el motivo. Ahora, es un grupo de niños que van desde 8 años de edad, el más jovencito, hasta 15 años, hay otros que tienen 14 años, de colegios diferentes. Hay unos que vienen de Colegios de los Olivos, hay otros que vienen de otros distritos. ¿Y cómo se han conocido? ¿Cómo son reclutados? ¿Cómo hacen para todos coincidir en el coro de los Toribianitos? Es que generalmente ellos salen de lo que llamamos el trabajo que se hace en la parroquia, que es la catequesis. En la parroquia de San Lorenzo del Rima. San Lorenzo, que es en el Rima, en Libertad. Entonces, realmente, muchos niños quieren venir a prepararse para el bautismo o para la primera comunión. Y entonces, creo que la música, para mí, como sacerdote, es un buen medio para crear valores en ellos. Y por ese motivo, siempre uno busca que tengan alguna actividad. Así como podría también pensar en el fútbol. No como fin, sino como medio para formar valores que todos los niños deben tener para que lo desarrollen más tarde. Pero pueden jugar al fútbol también. ¿Usted juega al fútbol o no? Todos, todos juegan al fútbol. Pero eso es más fácil. Pero cantar y entrar en un coro es más difícil, monseñor. Bueno, cuando se gusta algo, yo no creo que es difícil. Ellos, claro, por lo menos tienen siempre deseos de alabar a Dios. Y creo que es lo que le nace en la formación que le decía cuando hacen la catequesis. Por eso que no les cuesta mucho el quedarse después a dar como se dice lo que tienen al Señor. Usted nació, monseñor, en el año 33 en la ciudad de Matucana, en la Sierra de Lima, ya a punto de orientarse hacia Ticlio, pasar ya el Abra y entrar a Junín. Ahí en la Matucana, que sería pequeñita, para ahora está más grande, pero cuando usted nació entre tres, era una nación pequeñita. ¿Cuándo comenzó a cantar? ¿Quién enseñó? En la parroquia cantaba cuando tenía ocho o nueve años. Y yo entré al seminario Santo Toribio cuando tenía once, porque en ese tiempo también se podía entrar para hacer la secundaria. Y ahí en el seminario siempre nos enseñaron mucho la teoría musical y también cantábamos mucho, ¿no? Y a raíz de eso siempre me inquietó el poder aprender algún instrumento. Y cuando tuve quince, aprendí un poquito el acordeón. ¿Y todavía toca acordeón? Bueno, ahora, como dicen, con trabajo. Porque siempre ya un acordeón pesa un poco, pero sí trato de que me sirva para un poco afinar y acompañarlos ahí. Ahora, el coro de los niños que nos han traído, que vamos a escuchar en unos instantes, es también un poco de actuación, porque no solamente cantan parados y rígidos, sino que se mueven y escenifican las escenas, ¿no? Sí. Bueno, cuando estuve en el colegio, conocí a unos esposos que tenían a su niño, que realmente eran bailarines de ballet. Y cuando vieron un poco el trabajo, me inquietaron y me dijeron, ¿por qué no pueden cantar estos niños haciendo alguna figura de ballet? Y a raíz de eso, bueno, comenzamos a hacer, que ahora ya se ha quedado como algo igual como el uniforme, ¿no? De acuerdo. Hay algunas canciones que son las que la gente asocia más con ustedes. Me van a decir si estoy en la razón o no. Ronda de Navidad, El Arbolito, Canta, Ríe y Bebe, Canta, Ríe y Bebe, Cholito Jesús, Marinera Navideña. Son los cinco preferidos y de esos cinco, ¿cuál es el que les gusta más? Ronda Navidad. Ronda Navidad. Entonces, ¿por qué no nos cantan Ronda Navidad? ¿Ok? Sí. Monseñor, ¿usted les da? Ya. Bueno, cantamos. Un, dos. Somos los niños cantores que vamos a pregonar la natividad, señores del Rey de la Humanidad. Venid, amigos, que esta noche es noche buena. Venid a ver el nacimiento de una estrella. Venid pastores que han nacido chiquitín y el más hermoso que se ha visto por aquí. La, 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 la. Somos los niños cantores que vamos a pregonar la natividad, señores, del Rey de la Humanidad. Cantar pastores que esta noche es noche buena. Hacer que suenen palillos y panderetas. Cantar pastores que han nacido chiquitín. Corran pastores porque ya está el niño aquí. Cantar pastores que esta noche es noche buena. Hacer que suenen palillos y panderetas. Cantar pastores que han nacido chiquitín. Corran pastores porque ya está el niño aquí. La, 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 la. Él es el más joven. Salvador Pulcha. Tú, Salvador Pulcha. Francesco Corvino. Francesco Corvino, Francesco. Yago Alcántara. Yago Alcántara. Y después hay Gianfranco Méndez. Tú, Dayiro. Dayiro. Joaquín Valle Valdivieso. Joaquín Valle, 14 años, ¿no? 14 años. Y David Alfaro. ¿Quién es David Alfaro? ¿No ha venido? No, bueno, 8. 8 tenemos. En todo, falta un hombre, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo te llamas? Martín. Martín, ¿qué? Martín. A ver si le das el micro, querido. ¿Le das el micro? Martín Luzza. Martín Luzza. ¿En qué año estás en el colegio? Cuarto ya. Cuarto y media. Último año en el coro. Último año en el coro, ya, porque la voz ya no es de niño, ¿no? No, ya está pasando a ser ya una voz adolescente. ¿Y qué vas a hacer después con tu canto y con todo lo que has aprendido? Eh, más que todo, posiblemente ya no cante, pero el coro me ha dejado muchos valores enseñanzas, más que todo, para que más adelante me puedan servir en la vida. Claro, pero quizá puedes entrar a otros coros, ya no de niños, ¿o no? O también participar en espectáculos como intérprete. Está, eh, una, eh, un grupo que cuando sale del coro, eh, se llaman los Excelentos. De acuerdo. O donde están los Excelentos. Ya. Ok, muy bien. Monseñor, usted ha hecho giras, los han invitado, han estado en el extranjero, han ido a los Estados Unidos. Sí. Cuéntenos cómo es que se vivió eso allá. Bueno, primero, una fundación que hubo nos invitó para hacer unas presentaciones. Estuvimos diez días, fuimos a algunas parroquias, algunas iglesias también, y en la iglesia nos ayudaron para ir a conocer Disney. ¿Disneylandia? ¿Y cantaron ahí ellos en Orlando? No, pero por lo menos vimos mucho que les sirvió mucho a los chicos. Así, ¿no? Claro, es una ilusión de conocer. Sí, de acuerdo. ¿Qué hacen los chicos cuando salen del coro, cuando la voz les cambia y adquieren una voz de adultos? Muchos de ellos regresan a la parroquia para ayudarme, porque me ayudan un poco, los llamamos la coreografía, el trabajo también, el trabajo que se hace con los chicos. Y también muchos de ellos, ¿no? Han formado una asociación. Entonces, que se reúnen ya mayores de toda ella. Casualmente, el 21 de este mes vamos a tener un concierto en San Antonio de Padua, en el local. Ya, de acuerdo. Cuéntanos tú, por favor, ¿cómo es que tus padres decidieron ponerte en el coro de los Toribianitos? Bueno, primeramente, en la parroquia San Lorenzo, como todo niño, tiene que hacer su catequesis. Bueno, yo entré a la catequesis, ya terminando, el padre Aquino me ofreció a entrar a este coro. Y yo acepté sin saber nada, pero hace tiempo, yo en mi colegio, San Martín de Piura, canté la canción Cholito Jesús. Y estaba emocionado, porque también el padre me ofreció ser solista de la misma canción. Me alegré y entré a este hermoso coro. De acuerdo. Liam, cuéntanos tú, por favor, ¿qué dicen tus padres cuando te ven cantando en el coro de los Toribianitos? ¿Están contentos? Sí. ¿Les gusta que tú cantes? Sí. ¿Y vas a cantar muchos años en el coro? ¿Hasta que seas grande? Sí, hasta que no. Sí, esto está con el micrófono. Háblame, no tengas miedo. Veinte. ¿Hasta que tengas veinte años? Vas a tener una voz de hombre ya a los veinte años. ¿Y cuál es la canción que te gusta más? Ronda. ¿Y tú cuando estás en tu casa solo cantas o solo cuando estás con tus compañeros en el coro? Solo cuando están mis compañeros en el coro. ¿Pero en tu casa no cantas? No, no, no. De acuerdo, muchas gracias. Y tú, cuéntanos, ¿qué dicen tus padres? Bueno, mi mamita, abuelita, dice que le recuerdo a mi tío, porque mi tío también fue un Toribianito. Hace tiempo él era Toribianito, mi tío. Ah, segunda generación, monseñor. Sí, el tío. El tío. Y ustedes, tú que ya estás en tu último año con el coro, ponlo cerca de la boca, cerca, cerca. Cuéntanos, por favor, tus padres, ¿qué dicen? ¿Contentos que estés en un coro? Sí, ellos estuvieron contentos porque, o sea, mi tío también era ex Toribianito. Ah, otro, otro tío, también Toribianito. Pásale la voz a tu compañero, que usted, tú eres el mayor de todos. ¿No? ¿14 años? 14 años. Ya pronto también vas a tener que dejar el coro, ¿no? Sí. Póntelos cerca de la boca y cuéntanos, ¿cómo reaccionan en tu familia, cómo viven? Ah, yo estaba feliz cuando me encolgó de año al coro. Ya, bueno. Muchísimas gracias. Y a ver si cantan otra canción para despedirnos. ¿Cuál propone usted, monseñor? Por ahí, huepa es, puede cantar, ¿no? ¿Cuál quiere cantar? Huepa es, señor. Huepa, adelante, adelante. ¿Tú das el do para contar? Ya. ¿No? ¿Arrancas tú? ¿Qué canción es? Huepa es. Huepa es, ok, adelante. Te escuchamos. Ya. Un, dos, tres. Al niño Jesús vamos a adorar, con los pantorcitos mirando al cielo voy a cantar. Al niño Jesús vamos a adorar, con los pantorcitos mirando al cielo voy a cantar. Con los pantorcitos mirando al cielo voy a cantar. Todos cantamos con alegría, con San José y la Virgen María. Todos cantamos con alegría, con San José y la Virgen María. Huepa es, 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 huepa es. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado acá, monseñor. Gracias por haber venido. ¿Qué les quiere transmitir a nuestros compatriotas en estos días de fin de año? Estamos bajo todavía el periodo que va entre Navidad y Año Nuevo, ¿no? En realidad, para mí, gracias por darme la oportunidad de poder, primero, agradecer a ustedes por la invitación. Yo sé que los niños, como uno, siempre al venir a la televisión, los nervios nos traicionan. Están libres. De todas maneras, estamos muy contentos de haber participado en este programa. Y realmente creo que la gente lo que necesita ahora es paz en su hogar, paz en su corazón. Que el que nos va a traer es Jesús. Hay que confiar en Él porque Jesús es amor y el amor se debe transmitir. ¿Cuánto necesitamos en la familia? Que reine Jesús, que reine ese amor que Él nos ha traído. Por eso la Navidad no solo es juguetes, no solo es regalos, sino principalmente unión familiar a través de lo que Dios nos ha dado a cada uno. Monseñor, muchísimas gracias por su palabra, por su presencia y por haber venido con estos ocho niños maravillosos que nos llenan de alegría. Que tenga usted un feliz fin de año y que nos veamos en la Navidad del próximo año. Está comprometido. Sí, de todas maneras, muchas gracias por la invitación. Feliz Navidad a todos. Gracias, ha sido Monseñor Oscar Aquino, el fundador hace 52 años del coro de los Toribianitos, que ha venido con ocho niños que nos han deleitado con dos de sus cantos. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por su sintonía, que tengamos un feliz fin de año todos y que nos veamos siempre en las cosas como son. Buenas noches. Gracias.